Hola que tal chicos, como están? Espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto Hoy les traigo un nuevo video señores, nuevo video para el canal No es Apex Legends, yo sé que quieren Apex Legends, pero también les tengo Apex Legends Y creo que antes de este video yo les subí Apex Legends, no sé si lo voy a hacer después Pero bueno, es un nuevo video para el canal, es el como descargar un juego que está haciendo la revolución últimamente Y este juego se puede jugar en PC, en Android o en iOS O sea, puedes jugar desde tu teléfono o puedes jugar desde la PC Y está bastante cool, ok? El juego se llama Sausage Man o Hombre Salchicha Venga, vaya nombre, uhuu Hoy les voy a enseñar rápidamente como descargarlo para que puedan ustedes disfrutar de este juego Y lo puedan probar conmigo ya que lo estaré trayendo próximamente aquí al canal, ok? Primero que nada, para hacerlo desde PC, lo primero que tienes que hacer es descargarte un emulador de PC En este caso, yo ya tengo el emulador de MSI Como descargo el emulador de MSI o el Bloodstacks, yo te voy a enseñar con el que yo tengo Porque soy muy nuevo en esto de emuladores para PC Te vienes a Google, aquí vas a poner MSI App Player Primer link Le das descargar ¿Qué es lo que te va a aparecer? Te va a aparecer este archivo Le vas a poner, o sea, lo guarda donde tú quieras, le pones extraer aquí Y después de esto, ¿qué te va a aparecer? Te va a aparecer esta carpeta A este Bloodstack le vas a dar correo como administrador Le das que sí a todo hasta que se instale Ok, muy rápido Ya una vez teniendo el programa, el emulador Lo que vas a hacer es irte aquí a donde dice My Games Aquí dice Game Center, te vas a ir a My Games System Apps Esto ya es como descargarlo en PC y como descargarlo para Android Porque es lo mismo En tu Android vas a hacer esto Te vas a tu navegador Te va a meter directamente a la Play Store Aquí arriba en tu navegador vas a poner Tap Tap Ok, una vez que tengas el Tap Tap Te va a hacer el primer link Una vez que el primer link esté abierto Lo primero que vas a hacer es irte a Android Aquí le pones descargar Nosotros, ¿cómo se llama? Aquí te dice que él supuestamente le hace daño No es cierto, ya lo descargué y ya no pasa nada, ok Ustedes lo descargan a la chingada Si no le voy a estar pagando computadoras o teléfonos nuevos Pero no pasa nada Lo descargan Le dan OK, yo ya lo descargué Ya se descargó el Tap Tap Después de que se le descarguen le apretan Open Aquí donde dice la parte de... Se les va a abrir una pestañita donde dice Open Le dan a abrir Aquí le doy one to install this application Para que si quieran instalarla Obviamente sí, perdón por mi inglés La van a instalar Esperamos que se instale Una vez que esté instalada Le dan Done Le pueden picar también ahí Open Para que puedan abrir el Tap Tap Y vayan directamente a la tienda El Tap Tap Es como el App Store Pero pues de Singapur, de Asia Allá por donde están lo que son Esos países recónditos Porque el juego creo que es de allá Entonces tienes que hacer todo esto Para que puedas jugarlo, ¿ok? Ya una vez teniendo el Tap Tap Te va a aparecer aquí en tu emulador Abres el Tap Tap El Tap Tap se va a ejecutar Te va a abrir esto Que es como el App Store de allá Que es como un telefonito Lo que tú vas a hacer solamente Es literalmente Es escribir aquí En la zona Vas a por South Searchman Que de hecho está en primer lugar South Searchman Y lo descargas Le das OK a todo Le das Permitir Dice Hello Pero pues es permitir Mundo inglés de Disney, muchachos Después de esto Te va a meter Se va a abrir solito Y te va a aparecer Si quieres instalarlo Le picas ahí a instalar El juego se va a instalar De hecho no tarda ni mucho En descargarse Ni mucho en instalarse Es un juego que salió Hace aproximadamente A lo mucho dos semanas Y lo estuve viendo ahorita En gameplays Y está bastante divertido Una vez que esté aquí No le voy a dar Open Para que vean Donde se encuentra el archivo Se salen ya del Tap Tap Cierran el Tap Tap Cierran el navegador Y ya les va a aparecer Su juego aquí South Searchman Así también les va a aparecer En el teléfono En el Android ¿Ok? Ahí aparecen todos los Los controles Todo lo que ustedes quieran Le picas Next a todo esto Luego ustedes lo modifican Y esta es la forma En la que les aparecería Ya su juego Ya descargado Para poder jugarlo ¿Cómo lo hago Para teléfono? Para teléfono Es un poquito diferente Para Android Pero es un poquito más fácil Bueno Muchas personas seguramente Tendrán iPhone Y dirán ¿Cómo lo descargo para teléfono? No tengo iPad Para poder enseñarles Lo único que tienes que hacer Es cambiar tu región Cambias tu región En el iPhone O en el iPad Te vas a la tienda Buscas South Searchman Y te sale Y listo Y lo descargas Y ya está dicho Un poquito más fácil Para teléfono Para iOS Pero bueno Espero Que esto les haya gustado Que les sirva mucho Yo estaré trayendo Gameplays próximamente Después de ya descargar todo Y que estés en el juego Que aceptas la política De privacidad Todo lo demás Te va a aparecer esto En el tap tap Una página Que tienes que loggearte Con la aplicación Con esta App Store Con este APK Para que puedas jugar Lo único que te pide Es tu correo Pones tu correo Le apretas login Una vez que ya pones el código Te va a aparecer Aquí le puedes poner El nombre que tú quieras Nosotros le vamos a poner Electrochito Electrocheto Siempre he querido Poner algo así Twitch Electrocheto Para darle promoción Al canal Done Ya permites Todo esto Ya permites Todo esto Y las vas a permitir Y ya con eso Como se llama Ya te va a pedir aquí Que hagas sesión Con tap tap Que hayas sesión Con tap tap O con otra posición Y una vez Esto terminado Ya estás adentro Del juego Disfrútenlo mucho Espero que les guste Espero que puedan disfrutar Mucho el juego Yo estaré probándolo ahí Por mi canal de Twitch Si quieren pasar a seguirme Recuerden que está aquí arriba Es Twitch Electrocheto O está también en la descripción Hacemos streams todos los días Juego Apex Legends Para la gente que son nuevos En este canal Yo juego normalmente Apex Legends Pero estaré dándole un tiempo Para estar jugando un poco también De Sausage Man Cuídense mucho Los amo a todos Muchas muchas gracias Por ver este hermoso video Recuerda suscribirte Compartirlo Porque es muy importante Que se los compartas A tus amigos Para que juegues con ellos Sausage Man Y también déjame un like Aquí abajo Que no te quita Absolutamente nada Besitos a todos Un abrazo Cuídense mucho Nos vemos